¿Qué tal amigos? Continúa la masa de aire frío y seco afectando prácticamente casi todo el país y esta situación va a seguir durante el fin de semana, aunque las temperaturas van a ir subiendo muy gradualmente. Hoy, por ejemplo, tuvimos bastante frío aquí en la zona metropolitana, amanecimos con una temperatura de 11 grados promedio, mucho más baja hacia otra zona como es el caso del aeropuerto, y en general esta situación mañana también se va a repetir con poca nubosidad, pero la temperatura un poquito más alta que hoy, alrededor de 12, 13 grados el domingo, esperamos 14 grados en el amanecer y las tardes agradablemente cálidas. Pero para que usted siempre esté informado, suscríbase a mi canal de YouTube, también tendrá una información diaria de esta situación en todo el país y en especial en nuestro estado de Jalisco. Y nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara y en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Además de eso, baje la aplicación Agromet para que siempre tenga el tiempo y el clima en sus manos.